Bueno Vicky, te queremos preguntar ¿dónde naciste? Bueno, pues yo nací el 1 de mayo de 1954 en la calle del queso de infiesto. O sea que soy queserín, por así decirlo, ¿entiendes? Y después toda la vida viví en infiesto. O sea que para mí la cosa llegue casi entre triana y infiesto. Ahí viví en la calle del queso. Bueno, y tu vida laboral, muchas personas del consejo ya la conocemos porque estuvo agregada a la caja rural. Cuéntanos cómo fue esos 45 años de trabajo en la caja rural. Bueno, pues el 10 de marzo del 71, con 16 años ya me llamaron porque se quería entrar en la caja rural. Yo les dije que sí, entonces desde ahí prácticamente pues empecé mi vida laboral ahí. Estuve donde estuve cuando Marce paga la media. Después estuve tres años fuera de plantilla volante y ahora en el 78 que fue cuando me casé. Ya definitivamente ya sentí aquí en infiesto hasta que me jubilé con... A los 45 años de estar trabajando. Pero bueno, la vida laboral muy bien. Conocí a muchísima gente. O sea, pienso que, hombre, de tantos años trabajando pues algunos podéis haber hecho las cosas bien, otras mal. Pero bueno, yo en principio creo que lo hice bien. Porque la prueba está que de estar 45 años en la misma empresa yo creo que algo bien tendrías que haber hecho. Pues sí, también tuviste que hacer algo bien porque vas a ser el pregonero de las fiestas de San Antonio. ¿Qué significa para ti? Bueno, la verdad que ser pregonero de las fiestas del pueblo, hombre, es un orgullo. No esperaba que me iban a llamar a mí, pero bueno, lógicamente pienso que las cosas deberían de hacerse bien en vida y no acordarse de uno cuando, por desgracia, o sea, nos dejan, ¿entiendes? Pero bueno, la verdad que ilusión muy grande. Espero, aunque yo no sea muy alto, dar la altura que se merece infiesto y por lo menos hoy es. Lo más sencillo que sea, porque de las fiestas de San Antonio pues prácticamente está todo dicho. O sea que, pero bueno, algo inventaré. Espero quedar bien y por lo menos que sea alegre el pregón. Y desde el día que naciste hasta ahora, ¿qué cosas echas de menos en el consejo? Hombre, desde la juventud nuestra pues fue muy buena. Gracias al paro que tuvimos que fue Don Vítor, que sí fue el promotor de toda la juventud. Y ahí pues prácticamente, pues bueno, pues cosas que hicimos, muchísimas. Cosas que la juventud hoy no hace porque es que ahora lo de ellos, y en todas las maquinitas, los móviles y eso, y falta, falta que tengan esa ficción, esa cosa de juntarse, por ejemplo, diez amigos echando un partido de fútbol, coger, ir, como íbamos muchas veces con la merienda, ir de paseo, aunque sea ahora mismamente al jardín, o sea, al paseo mágico, a la, como digo yo, a la peliviella, ir paseando y, ¿entiendes? Pero es que ahora los críos, no sé. Bueno, y hay otra época, nosotros vivimos la nuestra, y no me arrepiento de haber vivido aquella época y eso sí, me duele porque la época que yo viví, los nietos míos, o sea, no la viven. Y ni la vivirán porque cambió todo mucho. Ya sabes que Piloñas Tour nos dedicamos a promocionar el consejo de Piloña. ¿Qué propones tú a todos los turistas y a toda la gente que va a ver este vídeo para que venga este consejo? ¿Cómo los animarías a que vinieran a gastar en las tiendas, a los bares? Hombre, Piloña, aparte de que es muy grande, Piloña debe de ser el consejo, por no decir el único, que todos los meses del año tiene actividad. O sea, que el que viene a Piloña, o sea, no va a decir, ¿cómo es que no hay nada? Es que no se puede decir porque es que todos los meses, todos los meses del año, o sea, hay actividades. Si no oye de uno, es de otro. Si no oye las fiestas, si no son marchas de bízcares, marchas de bicicletas. Ahora este mes de junio hay enduro de motos. Lo que sí me gustaría era que volviera, por ejemplo, a aquellas concentraciones de motos que había, que yo una vez fui en un avespino, ¿entiendes? Pero bueno, eso son, a ver, hay muchísimas actividades, hay muchos, eso, pero cuesta mucho trabajo y cuesta dinero el promocionar todo eso, pero bueno. Y lo que sí, una cosa que les he hecho mucha falta aquí en Infiesto es que nadie se haya comprometido a hacer un hotel, porque es que ahí vienen muchísimas gentes de todos los sitios y es que sí, hay pequeños hoteles, pero es que, bien por ejemplo, una gente con 50 o 60 personas en dos autobuses y en Infiesto no pueden ir. Tienen que andar repartiéndose para un lado y para otro y eso sí que es la pena que no... Pero bueno, yo ahí ya no me quiero meter, porque yo ya no soy responsable de eso. Bueno, Vicky, pues de parte de todo el equipo de Piluñas Tour, te queremos dar las gracias por colaborar en todo lo que se te propone, por tener siempre un sí y estar siempre con esa sonrisa permanente. Así que enhorabuena por ser el pregonero de San Antonio y fijo que lo vas a hacer muy bien. Vale, pues muchas gracias. Se tiene tenés para lo que necesites.